Según la última medición del informe global de competitividad, Costa Rica, además de ser la nación más competitiva de América Central, superando a Panamá, que se ubicó en el puesto 50 de la medición de este año, también se ubica como el segundo más competitivo de América Latina, por debajo de Chile en el lugar 33 de esta medición. Pero, esta nación centroamericana tiene retos muy serios para mejorar su competitividad, por lo menos así se visualiza desde la Cámara de Industrias de Costa Rica. ¿Qué le preocupa al empresario, qué le preocupa al industrial tras ver estos resultados del índice de competitividad? Trámites, infraestructura, costo de la energía nos preocupa, aunque no esté explícitamente contenido acá, nosotros hemos pasado de tener costos en 2005 de 7 centavos de dólar al kilovatio hora, a tener costos de 16, 17 centavos al kilovatio hora, y eso es preocupante. Bueno, nosotros como Cámara, imagínense, desde hace un año advertimos el tema de las finanzas públicas y de la peligrosa evolución que había venido teniendo, de que el enfoque para su solución debía ser integral, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos. Ahora la discusión se puso otra vez en el tapete por parte del gobierno, pero básicamente entre septiembre-octubre de 2016 y septiembre-octubre de 2017 no ha ocurrido nada. Aunque Costa Rica mejoró siete puestos con respecto al informe global de competitividad del 2016 y ocupa en estos momentos el lugar 47 de ese listado por un mejor desempeño en indicadores como salud, educación, disponibilidad de internet móvil y apertura para la atracción de inversiones, entre otros factores, desde el gremio de los industriales son muy críticos con los resultados en 2017 del país centroamericano en esta medición del Foro Económico Mundial. Porque siguen persistiendo algunos temas en donde nuestra posición es realmente vergonzosa. ¿Como cuáles? Como carreteras, puestos 123 de 138, puertos, puestos 98 de 137 países, días para iniciar un negocio, puesto 104, procedimientos para iniciar un negocio, puesto 102, acceso a facilidad para acceder a créditos, puesto 92, estabilidad macroeconómica, puesto 79. Entonces son algunos de los temas que nos preocupan y si no arreglamos esos temas difícilmente vamos a poder bajar ese desempleo del 8.5% donde lo tenemos o vamos a poder generar un crecimiento mayor que el limitado y modesto 4% que hemos venido teniendo al menos a nivel de la industria. Recordemos que el Informe Global de Competitividad es una herramienta que mide o hace un análisis del conjunto de instituciones y políticas así como factores que determinan el nivel de productividad de 137 economías del ORBE, el cual es encabezado en estos momentos por Suiza, Estados Unidos y la Ciudad de Estado de Singapur.